hola a todos mis amigos de arco blogging chicos les traigo un nuevo videito y bueno les voy a dejar cinco cosas que deben de saber sí o sí de su chevrolet traverse 2023 son cinco cosas que están ocultas pero que es necesario que ustedes las sepan las vean bueno en la parte de atrás para empezar tiene un compartimento que es éste éste tiene unos clips aquí abajo aquí tiene uno y acá tiene el otro esto solamente se quita así y se levanta y bueno aquí está para poner el hitch para poner el remolque aquí está para poner las luces y esto lo deben de saber sí o sí porque es muy importante que lo sepa y bueno pues ya vamos a ponerlo de regreso número 2 nos vamos a venir a esta parte de aquí a donde está donde recargamos nuestro brazo ok y bueno que vamos a encontrar aquí vamos a abrir y aquí en esta parte de aquí quitamos este pedacito de carpetas que encontramos en este compartimento bueno aquí es para que nosotros coloquemos nuestra llave y aquí aquí la vamos a resetear cuando nuestra llave está que le hayamos cambiado la batería y que hayamos bueno pedido la señal de nuestro control aquí se va a resetear en un vídeo más adelante le voy a enseñar cómo resetear el punto número 2 que yo quería que supieran de los lugares ocultos de su chevrolet travers y esto sirve para muchos modelos de chevy lugar número 3 vamos a entrar a ajustes y no vamos a ir al lugar donde dice el vehículo ok y le damos hasta abajo hasta donde dice modo ballet y aquí vamos a poder poner una contraseña para poder la que a nuestra pantalla porque este es uno de los lugares secretos donde podemos guardar algunos documentos o podemos guardar lo que nosotros queramos y después de eso podemos la que arro le ponemos una contraseña regresamos vamos a confirmarla y ahí va a bloquear automáticamente nuestra pantalla y ahí ya no vamos a poder abrirla ni tampoco nadie va a poder trabajar en la pantalla nadie va a poder hacer absolutamente nada si no ponen el código vamos a ponerlo y ahí se desbloqueó y ahí ya podemos otra vez utilizar nuestro lugar secreto secreto número 4 aunque sé que no es muy secreto pero bueno en su llavero van a encontrar un botoncito así como éste solamente lo tienen que presionar y aquí van a sacar una llave escondida esta llave la van a utilizar para cuando su control remoto se le ha acabado su batería o se haya descompuesto entonces utilizan su llave para poder abrir su carro de manera manual ok vamos al secreto número 5 bueno nos vamos a la parte de atrás levantamos esta parte de aquí de acuerdo una vez que tengamos aquí entonces esto nos sirve para guardar cosas pero también si nosotros le quitamos estos clips que están aquí son como una especie de tornillos son de plástico lo vamos a quitar una vez que le hayamos quitado estos cuatro clips solamente vamos a jalar de aquí y vamos a sacar toda esta parte de aquí esta parte vamos a jalar hacia afuera y aquí vamos a encontrar nuestra llanta de refacción vamos a encontrar ahí un gato hidráulico para poder instalar nuestra llanta y listo pero también a un secreto esto que nos ayuda esto que nos ayuda para poder ponerle los líquidos a nuestra camioneta el aceite el antifreezer y eso venimos con esto trae esto y eso es muy bueno así no tenemos que andar comprando más embudos y eso así que déjenme en sus comentarios que les pareció y vamos a traer más detalles de esta Traverse 20-23 así que nos vemos para la próxima en un besito más cuídense mucho bye chau chau Gracias por ver el video.